Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel, abogado y youtuber dominicano. Hoy te tengo un tema sumamente importante. ¿Se puede limitar la libertad de expresión de una red social o aplicación en el internet? Después de la intro, te lo explico. Actualmente estamos pasando por una situación muy interesante, ya que, ya sea por parte del gobierno o por parte de empresas privadas, específicamente Apple señores, ha decidido eliminar Barlet de su Apple Store. Esto responde a una pregunta muy interesante. ¿Puede Apple hacer esto? Pero es que esas aplicaciones no tienen libertad de expresión. Te explico. Actualmente esas aplicaciones están teniendo problemas porque están dejando que grupos de ideologías concretas están utilizando la aplicación para básicamente orquestar actos violentos que ponen en peligro de una u otra manera la seguridad de los ciudadanos, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Por tal motivo, Apple decidió eliminar Barlet de su Apple Store y esto ha exaltado una gran controversia a nivel mundial. Cuestionando, ¿y dónde está la libre expresión? ¿y dónde está la libertad de empresa? Básicamente lo mismo le pasó a Telegram. A diferencia de Barlet, el destino de esta aún depende de un juicio. Sin embargo, el CEO de Telegram comunicó puntualmente que está haciendo todos los esfuerzos para poder contrarrestar la proliferación de personas malintencionadas en su red social. Entonces, ¿hay una pregunta que es redundante o que viene al tapete? ¿No hay libertad de empresa? ¿No hay libertad de expresión? La respuesta es muy sencilla, sí. La Carta de los Derechos Humanos y cada país a lo interno de su reglamento o su jurisdicción contempla como Derecho Fundamental Incluso y Constitucional, lo que es la libertad de expresión y libertad de empresa. La libertad de expresión, como muy bien conocemos, es aquella que nos permite expresar nuestros ideales sin ninguna limitación más que nuestra misma conciencia. La libertad de empresa es, como todos conocemos, la libertad de yo contratar y negociar con quien yo quiera. Entonces, te preguntas, pero vean acá, Telegram y Fireland pueden tener los seguidores o los usuarios que le dé la gana, porque puede contratar y admitir a quien le dé la gana. Sí, claro que sí. Ahora bien, hay un punto muy importante. Cuando hay derechos fundamentales o derechos humanos encontrados, como es la libertad de expresión, en este caso la libertad de empresa, se hace lo que es una ponderación de derecho. La mayoría de los países latinoamericanos, bueno, a nivel mundial, vamos a decirlo así, en su organismo interno contempla esos dos derechos. El derecho a libertad de empresa, derecho a libre expresión. Y cuando este derecho choca con los reglamentos internos de un país o con otro derecho fundamental, lo que se hace es una ponderación de derecho y se evalúa el derecho que está más cercano a la vida. Y como el derecho que está más cercano a la vida, básicamente es la vida misma, se extrapola al derecho a la seguridad del estado. Por tal motivo, cuando la seguridad del estado se ve amenazada por el desarrollo de un derecho en específico, pues ahí se va a proteger siempre la seguridad ciudadana o la seguridad estatal o geo multilateral. Por tal motivo, esas aplicaciones que tienen ese tipo de personas, malintencionadas, tienen y se ha demostrado en los últimos acontecimientos el poder de convocar masas y causar caos y violencia. Y es simplemente inaceptable. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la seguridad de cada ciudadano que habita nuestro planeta. Y es cuestión de conciencia contrarestar esta problemática antes de que sea mayor. Incluso, la principal función de las Naciones Unidas es garantizar la paz y la seguridad multilateral de sus estados miembros a nivel mundial. Por tal motivo, la seguridad es el primer ingrediente para la vida. Y por tal motivo, cuando grupos organizados, respetando todas las ideologías, TecnoPin es un canal que respeta todas las ideologías, pero cuando un grupo de personas con intereses conexos se unen para causar caos y violencia, el estado está en todo el derecho de poder censurar esa parte y de hacer todas las diligencias pertinentes jurídicamente hablando, para poder eliminar ese tipo de grupos o ese tipo de personas o usuarios que están utilizando esa aplicación para poder malversar la seguridad de los ciudadanos a nivel global. Entonces, y en definitiva, ¿se puede censurar o se puede limitar la libertad de expresión de una red social o aplicación? La respuesta es sí. Siempre y cuando está atente con la seguridad de los ciudadanos y de los habitantes en todo el planeta. Por tal motivo, es oportuno decir que me alegra mucho de que el mundo esté caminando en pos de la seguridad y el bienestar de cada ciudadano. Si este tema te gustó, si este video te fue de utilidad, por favor, dame tu like para que le llegue a muchísimas personas y también apoyes a este canal. Comenta y debate porque me encantaría leerte. Suscríbete porque tengo mucho contenido de tecnología muy interesantes para ti. No es la Barbie. Tampoco la pancerá rosa. José Miguel es su canal de TENOPIN como es contenido para usted. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.